es más jugar en castillos este matchup es muy bueno para ingleses yo diría bueno, si y no, o sea en verdad no del todo voy a olvidar de lo que he dicho pero si que es cierto que que va a sufrir un poco el bohemio lo que pasa que si llega a meter un castillo con las carretas y monjes es peligroso igual en este, yo como os digo en este mapa creo que tener la iniciativa es buena así que lo que podemos hacer es abrir podemos abrir dos milicias, hacemos el friend rush y luego nos adaptamos podemos hacer una arquería sacar algunos arqueros que no es mala yo creo que está yendo random porque yo no estoy eligiendo tiene que estar yendo random porque nos hemos jugado a dos civis diferentes vale, vamos a hacer no vas a cometer el error de antes y vamos a explorar bien ya no voy a traerme en marcivos empezamos a explorar al enemigo en cuanto encuentre las cuatro ovejas que me faltan y tengo tres en madera así que perfecto vamos a empezar a traernos ya las ovejas tienen que estar por aquí voy a darme una vuelta por aquí con el scout y no vamos a explorar a a spider a Peter Parker hacer dos casas fijaos que ya estoy haciendo la pantalla a este, al molino, vale pues voy a murallar ahí eventualmente y tengo buen mapa es que en runstores es así es que en runstores es muy fácil la muralla o sea, yo ya estoy pensando que voy a cerrar aquí a la larga cerraré ahí y luego podré cerrar aquí y hasta el centro mi segundo edificio va a ser el cuartel voy a coger simplemente para que no esté parada Vamos a subir con 19 esta vez Porque no vamos a hacer hombre de armas Porque vamos a invertir bastante menos Podemos permitirlo En este caso la verdad es que nuestro mapa es muy bueno Lo que tenemos todo atrás Fijaos, él tiene el... Bueno, este no es el principal Pero tenía el... Tiene las frutas adelante Y eso es algo que se puede castigar Vamos a poner más gente en madera No entiendo por qué O sea, un error que veo aquí que pasa mucho Es que invierte muchísimo en traerse los ciervos Y luego no sabe... Ahora mismo él no sabe qué estoy haciendo No sabe dónde estoy Su mapa no es muy bueno Porque tiene... Y eso me da cuenta yo porque estaba explorando Tiene frutas, oro Oro Vamos a darle las frutas Transiciones son los cambios de unidades ¿Qué pasa? Que él no ha explorado Y fijaos dónde está haciendo el cuartel ¿Qué pasa si yo le paro al cuartel ahora? Se ha precipitado bien O sea, se ha amurallado bien Y en este caso, como voy a hacer arquería No... ¿Veis que no me ha amurallado mucho? Porque no quiero invertir demasiado ahí Voy a poner tres en oro Aquí aseguramos matar a un aldeano Hemos matado a uno Si conseguimos matar dos ya es pip No voy a matar otro Yo creo que podría matarle a otro Pero voy a dejar ya la milicia que muera Y vamos a seguir empezando A cerrar un poquito ¿Veis que al final? He matado más aldeanos Con las milicias Que... Que antes con los hombres de armas Vamos a poner esto así La ponemos aquí Perfecto Vamos a añadir un cuarto ahora Mi siguiente paso es Quiero aprovechar el timing del fletching Pero necesito producción de aldeanos Y ahora tengo nueve en comida Así que... En breves ya voy a poder mantener la producción con... Con cinco gananjas O sea... La producción no Pero voy a poder ahorrar comida para flecha Así que voy a empezar a... Voy a preparar la herrería Y ya esto va a salir Y hay que irse ya ¿Veis que importante es no regalar el scout? Yo he estado muy activo con el scout Y este tío puede perder hasta otro aldeano Si se despista Y se está despistando Le quedan dos golpes Y... Ya tenemos tres aldeanos Imaginaos La ventaja que tenemos Y ahora sabemos que esta parte está abierta Pero tengo el... Otra cosa que hemos descubierto Es que él está jugando full garris ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta Y ahora nosotros ya estamos haciendo la transición A muchas más granjas Y yo voy por aquí a Sneaky Porque no tengo prisa Voy a ir a Sneaky a saco Fijaos que importante es tener el scout vivo Yo con el scout solo Y esto lo voy a poder luchar quizás No, no voy a poder luchar No me parece la pena Fijaos Muy movimiento de él Mandaron lanzar los garris ahí Podría haberlo hecho de otra forma Y haberlo liado Entonces ahora que pasa Que ya la partida se va a estabilizar hasta castillos Porque nosotros no podemos hacer daño Hemos hecho Hemos matado a tres aldanos Y sinceramente Nos podemos arriesgar a perder Los arqueros Lo voy a hacer es cerrar esta parte Sin casas Para no Invertir demasiado Seguimos produciendo arqueros Eso sí Sí, sí Y ahora ¿Podría hacer un establo Si quisiese jugar agresivo? ¿Vale? Podría ser una opción Construir aquí Construir aquí un establo Y si quiero hacer Si hago el establo ¿Vale? Es para sacar El hogar ir de la base Si no hago el establo Uh No tiene flechil todavía Pero ya mezclado arqueros Así que ¿Cuánto vamos a atacar Con este grupo? Voy a hacer guardia urbana Ahora, eso sí Ya tiene flechil ¡Ja, ja! Ese es el de antes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a sacar un scout solo Aunque en verdad En verdad no me hace la pena Saco dos guerrillas mejor Aunque en verdad Ahora él está cometiendo un error Y lo podemos aprovechar Sería sacar aquí esto Matamos ese arquero Matamos este arquero Y sacamos el scout ahí Porque los lanceros estarán aquí Esto me lo voy a traer de vuelta ya Con un scout le voy a espantar todo eso Quiero matar a los estos Ya no saco más guerrillas Ya full arqueros Fijaos que flota algo de oro Porque no está sacando Esto es juego a termino En que hagan ahí un este Pero el oro lo vamos a gastar aún Así que no pasa nada La verdad que tiene las maderas expuestas Y somos ingleses Según la arquería No me disgusta del todo Sobre todo por si quiere intentar jugar a la arquería O sea podemos castigar Que es lo que al final Es lo importante Si invertimos mucho y no podemos castigar Es la liada Voy a quitar el auto farm Vamos a hacer las mejoras económicas Tengo 6 en oro Que son muy pocos La verdad Así que vamos a ir metiendo alguno más Que se me acaben de granjas Porque mi idea es jugar ballestero con catapulta En el hipotético caso de que el venga Voy a traerme aquí los guerrillas Solo quiero los arqueros para atacar Los guerrillas que maten al Aquí la cosa que puedo hacer es Lo que te hice yo Que puedes asicionar a Yo le he puesto al hoguero Y que ataquen al alquero Veis que me mata todo Así que está bien Y si le ha regalado ese ejército Porque lo ha regalado Yo creo que está cogiendo piedra Fijaos Y esto solo por el hecho De que él me haya Vamos a esperar un momento Un momento Claro ahora aquí La cosa es Yo no sé que unidades tiene No haría balística Porque a lo mejor es mucha inversión Podría meter un segundo centubano O incluso un tercero Este ejército lo vamos a mandar aquí Para ver que está haciendo Estoy esperando a tener las mejoras Para asegurar kills Hay que tener paciencia En cuanto tenga ballestero Ya tengo el más dos ¿Por qué? Porque ahora con ballestero y más dos Si que lo mato un golpe Esos son tres aldeanos menos para él Y ahí tenemos el castillo ¿Vale? ¿Qué significa con el castillo? Que va a hacer qué Hacer carreta Damos un asedio Balística no importante Lo que es importante Es boomear Así que vamos a preparar Preparar un centro humano por aquí De esta forma me aseguro La protección de este lado Por este lado tenemos otro centro humano Y estamos Bien Él solo tiene dos maderas Es decir, yo voy a dejar aquí mis arqueros Porque las puedo huir de las carretas Y voy a dejar aquí el otro grupo ¿No? Bueno, tiene esta madera también Ahora que lo pienso A ver si la utiliza o no ¿Vale? Ya yo lo que voy a hacer Es aprovechar que él Va a tardar un pelín en En acumular cosas Y que ya tenemos una catapulta Así que vamos a ir al ataque Voy a preparar también Un monasterio Y voy a quitar gente de oro Para que no se me acumule mucho Porque no vamos a gastar no todo Lo que voy a quitar ahora es que En principio vamos a tener Ventaja económica Aquí es donde tenemos que Uh, está atento él, eh Vamos a aprovechar que tenemos Control de mapa Y controlamos las reliquias Vale, él está defendiendo su madera Vamos a aprovechar y eso Ventaja económica Si es que es así Mientras que nos defendemos Con catapultas Seguramente En algún punto Tengamos que meter otra unidad Porque él ahora Tiene la opción De hacer sus propias catapultas O de hacer redención Si hace redención Eso puede ser un problema Ya estamos cogiendo piedra Para Que en el caso De que sea eso Poder Meternos un castillo De momento Bomeamos, eh Sin miedo además Y podríamos hacer otro centro urbano La verdad Un poco arriesgado Pero No es mala del todo Porque ahora es el que El que tiene que proponer algo Es él ahora Porque nosotros Nosotros le hemos matado Bastantes aldeanos Nosotros de momento Estamos proponiendo Un boom Se va a hacer redención No sé si os habéis fijado Que ya tiene Algún monje Voy a traerme esta reliquia Tranquilamente No quiero estar encerrada en base Cuando sepa que tiene redención Ahí va Lo que nos tiene que dar miedo Después de esto Es el segundo castillo Porque si os quedáis muy pasivos Os podéis meter el segundo castillo En la cara Y ahí es cuando vais a morir En este caso Nosotros no estamos haciendo eso Estamos luchando Por el control de mapa Así que Vamos a perseguir Esas catapultas Son muy caras Sus Sus estas Es decir El no creéis que puede acumular un montón O si las puede Pero No es barato Y ahora empezamos a poner Más gente en oro Y monje Vaya 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 Vamos a meter otro centro humano Para seguir sacando ventaja Pues al final Con las catapultas Nos vamos a defender Vamos a mandar esos ahí Para que hagan daño Y vamos a buscar imperial Os he hecho mercado todavía Vamos a hacerlo Vaya Vaya Quien desea que ponga ya El autofarm Vamos a intentar coger Estas dos reliquias Y ya subimos en imperial De momento vamos a abrir con un agro Porque no tiene No ha hecho reenciones ¿No? Así que nuestra opción va a ser Nuestra opción va a ser eso Vamos a hacer ligeras y honados ¿Vale? Esa es nuestra composición Vale parece que ya tiene Fijaos ya tiene Un pelín de suerte No va a necesitar muchas granjas Porque vamos a hacer ligeras Vamos a ir preparando la armadura Vamos a ir preparando la armadura Vamos a ir preparando la armadura Vamos a hacer aquí los establos Que están a salvo Así que ahora mismo tengo muchos en oro Porque no voy a gastar mucho ¿Qué tal más comida? Vamos a quitar gente de oro y granjeamos Una vez que sabemos cuál es nuestra composición La armadilla Con agro Y ligeras De momento esa es nuestra composición Seguimos boomeando porque hay que dar muchas más granjas Aquí no me interesa luchar eso No vas a venir Atrás Atrás Que no te convierta Por favor Me va a convertir en leonagro No se me ha hecho nada Vaya Entonces el rango No se me ha hecho nada Estoy sad Habría que controlar esta parte Importante Vamos a preparar un paráserios más Vamos a hacer warbors también Este matchup Seguimos al principio que era muy fácil O sea que era bueno para el inglés Pero no si llega a este punto Esta es la parte difícil Imaginaos si no nos hemos conseguido tan buenos intercambios Lo bueno es que tenemos una economía brutalita Está preparando ya transición Esa transición no me gusta Tiene que preparar Quería estar bien nosotros Ha hecho un wagon de elite Uh si tiene wagon es de elite Oh la la Voy a echar aquí como reliquias Lo bueno es que está preparado Tu me hooks Resumindo No me gusta No me gusta Sobre anda coño que me ha convertido uno y no me da cuenta vale vamos a hacer más oragros no hagáis aquí el error se hacía hacer ballestas porque tenemos que guardar todo el oro para nuestra serie entonces no tengáis prisa los garris van a ser igual de útiles para botar a la ley vamos a meter alguna ligera dentro vamos a hacer otra revivir vamos a revivir mientras dios como revientan las estas yo no pensaba que reventasen tan fácil a los estos vale vale vamos vámonos para atrás pues que son de élite la mejor esposo más de esto ataque estamos bien tenemos la movilidad no os asustéis aquí hay que tener paciencia y tener una buena lucha en cuanto bajen las carretas él no las puede juntar tan fácil joder vamos a aprovechar y radiamos lo que esté expuesto ah que no tenía las granjas estas me faltan algunas vamos a hacer un castillo aquí vamos a controlar el medio mira esa ligera si él tiene aquí todo el ejército aprovechamos y atacamos en la izquierda oye no hago guerrilleros de lito nunca o que pasa por eso hay que tener el asedio preparado para estos casos oh tengo que hacer esto correcto al final su ejército es muy fuerte pero no es móvil esa es la ventaja que tenemos de momento no está haciendo monje mientras que no tenga monje está moviendo aunque ya tiene redención y eso no sé muy bien porque no está ha dejado de meter monjes ahí está eso es lo que esperábamos los guerrilleros también nos van a ayudar a eso a limpear a los monjes es importante uy que bonitos han colocado los estos ahí estoy quedando sin un agro eso es mala señal y ahora veis que la clave aquí es la gestión del oro jorge muchos días por el miembro tu mancha es complicadillo si está de emoción sí quiero decir los perros tengo algunos perros porque me resigné en los primeros juegos siempre twisty longer adiós chale no era tutón era no era tutón era inglés quitragol muchas gracias por los 16 meses no es Las transiciones claras son las transiciones de unidades Los cambios de unidades Buenas tardes Roberto